hermanos secretarios generales de la CAN, sus representantes de las instituciones y organismos del sistema andino, en primer lugar, expresar nuestra solidaridad y apoyo al hermano presidente Martín Vizcarra, a las familias y al pueblo del Perú, por el sismo ocurrido en la madrugada del día de hoy. Agradecer y felicitar al hermano presidente Martín Vizcarra por convocar como presidencia pro tempore a este encuentro presidencial de la comunidad andina para celebrar su 50 aniversario. Este importante momento quedará escrito en la historia de la integración latinoamericana. A lo largo de estos 50 años, la comunidad andina enfrentó varias crisis regionales y mundiales, crisis económica, crisis sociales y crisis políticas. Sin embargo, la CAN no solo logró superar estas crisis, sino que también se ha fortalecido. Está claro que un país por sí solo no puede hacerlo. Debemos responder unidos e integrados a nuestros pueblos. Por ello, la reingeniería de la comunidad andina es un proceso importante y debe ser constante para permitir que este organismo se adecue a los nuevos retos del contexto internacional. Hemos llegado, llevado adelante la destructuración del sistema andino de integración y acordamos la priorización de su ámbito de acción en temas de interés para todos los países miembros. Aprovechamos esta oportunidad y felicita a la República del Perú los importantes resultados durante su presidencia por tiempo. Los logros en este último año muestran la vocación integracionista de nuestros pueblos. Hace ocho años que no se reunía el Consejo Presidencial, pese a que según el Acuerdo de Cartagena deberíamos sostener reuniones anuales. Por ello, que reconocemos la iniciativa del hermano presidente Vizcarra y continuando con este incluso proponemos que la próxima reunión del Consejo Presidencial Andino se lleve a cabo en Bolivia, oportunidad en la que entregaremos la presidencia pro-témpora a Colombia. Les rendiremos cuentas a los gobiernos y a nuestros pueblos de los avances y desarrollos de nuestra integración. Hermanos presidentes, hermanas y hermanos todos, para Bolivia el mecanismo de la comunidad andina es el destino natural de sus exportaciones no tradicionales. El año dos dieciocho se ha consolidado a Lacan como el primer mercado para Bolivia en exportaciones con valor agregado. Para nuestro país, Lacan es un organismo de suma importancia, por lo que hoy asumimos con mucho compromiso la presidencia pro-témpora varios objetivos entre los que se encuentra en reimpulsar el trabajo en instancias importantes de nuestra organización como lo que proponemos que en septiembre de este año se realice en San Benito, Cochabamba la reunión de todos los órganos del sistema andino de reintegración que no se reunían hace veinticinco años. Invitamos al Consejo de Cancilleres a la Comisión de Lacan al Banco de Desarrollo de América Latina CAF quien nació junto con la comunidad andina y que también cumple cincuenta años al Fondo Latinoamericano de Reservas al Tribunal Andino de Justicia a la Universidad Andina Simón Bolívar a la Secretaría General de Lacan al Organismo Andino de Salud así mismo quiero destacar desaltar a perdón otros aspectos importantes para impulsar el trabajo de nuestra organización respecto a nuestra Universidad Andina Simón Bolívar debemos fortalecerla para que pueda aportar con profesionales especializados en materia de integración comercial y social nuestra universidad tiene que estar a la altura de los nuevos adelantos científicos y debemos apuntar a una soberanía tecnológica en el Lacan sobre sistemas de soluciones de controversias los países tenemos que trabajar de manera conjunta para adecuar nuestro sistema a las necesidades actuales de nuestros países y buscar mecanismos que puedan privilegiar el diálogo y la conciliación antes de llegar a instancias judiciales respecto a la reducción de los costos de rumbo de manera complementaria necesitamos trabajar en la actualización de la normativa sobre derechos de los consumidores en materia de telecomunicaciones y considerar conceptos nuevos como la economía digital hermanas y hermanos presidentes de ganas de poder reducir los tiempos y costos de los trámites del comercio exterior deberíamos aprovechar los adelantos tecnológicos como una herramienta para agilizar y minimizar nuestro intercambio comercial es importante poder trabajar en normas que efectivicen la digitalización de trámites como los certificados de origen los certificados sanitarios el tránsito aduanero entre otros con la finalidad de consolidar y conquistar nuevos mercados para los productos de la CAN considerar importante poder trabajar en el desarrollo de la marca andina que identifique a nuestros productos por su calidad y que otros sean reconocidos internacionalmente saludamos los avances importantes en materia normativa del transporte internacional por carreteras continuaremos en la misma línea y trabajaremos en las reglamentaciones respectivas respecto a la integración energética Bolivia tiene el potencial además de una ubicación geográficamente estratégica estamos trabajando con la visión de ser el centro energético de Sudamérica en esta línea avanzaremos en la interconexión eléctrica con los países de la CAN y por qué no con los demás países de la región proponemos invitar a Chile y a los países del Bercosur a suscribir con la CAN un acuerdo para contar con un marco normativo que nos permita la interconexión eléctrica de Sudamérica impulsaremos la interacción aérea generando las mejores condiciones de acceso y calidad en favor de nuestros pueblos hermanas y hermanos Bolivia considera que los mecanismos de integración son fundamentales para desarrollar nuestra soberanía y nuestra independencia en este sentido convocará a los cancilleres y a ministros de comercio de la comunidad andina para que juntos acordemos los temas antes mencionados y otros temas que sean de interés de los pueblos o países de la región andina para trazar una hoja de ruta que sea ejecutada durante este año y que nos permita obtener resultados concretos para beneficios de nuestros países hermanos y hermanos para terminar hoy gracias al esfuerzo colectivo de nuestros países tenemos una comunidad andina que es diferente de interacción y el del continente durante la presidencia Bolivia continuará continuaremos trabajando por la interacción social política económica cultural de nuestros pueblos hermanos trabajaremos sobre la base de que nuestros pueblos tienen como derechos humanos y renunciables el acceso a los servicios básicos trabajaremos sobre la base de los temas de interés común y respetando nuestros diferencias como estados soberanos y miembros de acá muchas gracias